Buscando la noche en un día de salud y con una invitada muy especial, Maye, queremos presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Triana, ella es cirujana plástica de la Universidad del Valle, pionera a nivel mundial en cirugía plástica vaginal. Bienvenida a la FM 98.5. Como siempre, una hora de estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Qué bueno saludarla y además felicitar a la doctora Lina Triana, porque nos ha contado a través de redes sociales, nos ha compartido que ha sido electa presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y es todo un honor para la doctora Lina Triana y por supuesto para ese gran número de mujeres que de alguna manera se convierte en un ejemplo, ¿no doctora? Muchas gracias, muchas gracias. De verdad es un honor poder trabajar por el gremio médico, ya no solo por cirugía plástica, sino por todo el gremio médico desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y soy en este momento vicepresidente y presidente electo para el periodo 2020-2022. De verdad, la primera vez que la mujer ocupa ese cargo y nuestra misión va a ser de verdad trabajar por unir el gremio médico y el gremio de la salud para que de verdad podamos trabajar la salud para todos los colombianos. La situación actual de la salud en Colombia ha hecho que de verdad el médico no pueda trabajar libremente, han cortado las alas porque somos de verdad unos, digamos, trabajamos a través de las empresas de salud y nos cortan las alas porque muchas veces no podemos dar el tratamiento correcto, no podemos dar los medicamentos correctos, no podemos dar, digamos, el ejercicio de nuestra profesión de manera autónoma. Pues doctora, ¿quiénes necesitan una cirugía de estas? Bueno, de verdad si hablamos de cirugía plástica vaginal, no es diferente a cuando hablamos de cirugía plástica en general. La verdad, lo más importante es cómo me siento yo como paciente. Hablo de algunas mujeres que se sienten que tienen la parte de los labios, la parte externa, que no les gusta o que se desvizcan o que les salen gallitas cuando hacen mucho ejercicio y en estas podemos trabajar en ellas para tratar de mejorar la parte de la función o que se vea mejor, inclusive también para ayudar con el mal olor, que se acumulan secreciones cuando hay demasiada redundancia alrededor del capuchal de clíper. Y en la parte interna podemos ayudar a aquellas mujeres que no sienten lo mismo después de la relación sexual, muchas veces después de haber sido mamá. ¿Por qué? Porque el piso pérdico con el bebé cuando uno está embarazada sostiene el bebecito por nueve meses y esto hace que todos los músculos que rodean la vagina se aflojen y hace que no podamos contraer con la misma fuerza la relación sexual, haciendo que disminuya la ejercitación sexual tanto de la mujer como la del hombre. Doctora, ¿podríamos decir entonces que en algunos casos es una cirugía estética para verse bien y otras es necesario porque ha tenido ya inconvenientes, ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de cirugía plástica vaginal estamos trabajando la parte estética y también muchas veces, como nosotros decimos, la parte funcional para de verdad ayudar a mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Antes, desafortunadamente, no había opciones para nosotras y cuando no nos sentíamos bien, simplemente teníamos que quedarnos calladas o si de pronto podíamos encontrar algún especialista que nos escuchara. Entonces decían, no, pues es normal, no se preocupe, pero ya hoy en día tenemos estas opciones que de verdad hacen que la mujer cada vez más se empodere ya de todos los aspectos de su vida. Empezamos empoderándonos a nivel de la familia, siendo las líderes en el hogar. Después lo que nos llevaron a la vida laboral y hoy en día podemos decir que estamos empoderados de nuestra vida laboral. Somos muchas líderes a nivel de nuestro trabajo. ¿Por qué no decir que podamos también estar empoderadas de nuestra vida sexual? Ser líderes de todos los aspectos de nuestra vida. Doctora, y hablando de rejuvenecimiento vaginal, ¿qué pasa con las personas que se han hecho este procedimiento pero tienen un bebé? ¿Qué pasa después de un parto? Pues como cualquier procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si usted hoy en día decide hacerse una cirugía de abdominoplastia porque después de los bebés quedó con el abdomen muy flojo y ¿qué es nuestro bebé? Pues obviamente los músculos se van a volver a aflojar. Igualmente, cuando hablemos de rejuvenecimiento vaginal, si tenemos un bebé después de haberlo realizado pues obviamente otra vez el bebé va a estar incestando durante nueve meses y los músculos de alrededor se pueden hacer que vuelven y se aflojen. Sin embargo, para el bebé no va a haber ningún problema. Para la mamá puede ser que obviamente no vamos a tener un poco de latitud o de flojera después de ir en los músculos de la vagina nuevamente. Bueno, hablemos de la importancia, doctora, de tener una buena recuperación después de un procedimiento estético. La gente de pronto se olvida de ese cuidado que hay que tener después de una cirugía, ¿no? Sí, es muy importante. Cuando hablamos de la intención de que queremos hacernos un procedimiento de cirugía plástica estética, es muy importante primero planear con quién me voy a hacer el procedimiento, que sea una persona de verdad idónea, que haya tenido un conocimiento, un entrenamiento, una experiencia en lo que dice que me va a realizar, que la clínica donde me haga el procedimiento sea, tenga por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental, que el paciente esté en buenas condiciones y que el plan quirúrgico sea el correcto. Quiere decir cuánto tiempo se va a demorar, qué horas del cuerpo nos van a trabajar, qué materiales se van a usar en mí como paciente. Y por supuesto también muy importante lo que sigue después, que son las recomendaciones que debemos seguir del médico. Estamos hablando, por ejemplo, específicamente de una cirugía de la parte externa vaginal. Son cirugías que se recuperan muy fácilmente, más o menos unos 5 de días y estamos muy bien. Y en el reúnecimiento vaginal, más o menos unas 3 o 4 semanas. Doctora, en una cirugía pocas personas saben que hay que tener un cuidado antes de una operación. Por supuesto que sí. Cuando vamos a hacernos un procedimiento de cirugía plástica, hay cosas tan simples como, por ejemplo, no tomar ningún tipo de medicamentos, a no ser que sean autorizados por el médico, porque hay algunos medicamentos que pueden aumentar el riesgo de que un paciente sangre en cirugía. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como el té verde, pueden hacerse un aumento de sangrado en cirugía, pastillas de ajo, todo lo que hasta ahora demora estos fish oil o aceites de pescado para disminuir el colesterol. Obviamente cualquier antiinflamatorio de esto como tipo aspirina también son prohibidos. Por supuesto, no fumar, que aumenta el riesgo en cirugía. No tomar alcohol, porque el alcohol también aumenta el sangrado en cirugía. Y obviamente, lo ideal para entrar a una cirugía siempre es uno estar muy bien también de ánimo, porque en nuestro cuerpo, digámoslo, todo lo que es de nuestra mente se refleja en nuestro cuerpo. Entonces, debemos también estar con una mentalidad positiva y de buen ánimo para que todo salga bien en la cirugía. Y posterior a la cirugía, pues obviamente, no hacer ejercicio por el tiempo que el médico nos diga. No recibir el sol, porque si tenemos morado, nos podemos manchar o la cicatriz, que puede no favorecer si da mucho el sol. Y obviamente, en algunos pacientes habrá que usar algunas, por ejemplo, cosas como fajas o algunas mentoneras o cosas que sostienen para disminuir el hinchazón y hacer que se desinflame más rápido. Entonces, es muy importante tanto lo anterior, pre, durante y posterior a la cirugía para de verdad poner de menor riesgo posible. Me pareció curioso, doctora, un tip que salió en sus redes sociales, donde también hacía una recomendación sobre los viajes en avión. Si el viaje es de tres horas o mayor a tres horas, hay que esperar para esa cirugía, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre tiene que pensar en una escala de riesgo con el paciente. Cosas se pueden hacer, todo se puede hacer, pero el hecho de uno estar sentado durante más de tres horas, cuatro horas en un avión a una altura alta, o sea, a una altura importante, hace que muchas veces nuestras piernas se hinchen y hace que la sangre de nuestras piernas, digamos, lo circule más lento y esto favorece que se formen trombos. Entonces, favorece riesgos como el trombombolismo pulmonar, es cuando un coágulo que casi siempre se forma en las piernas o en la pelvis sube al pulmón y tapa el pulmón y en la esquina respiratoria subida. Uno nunca quiere que pase de esa cirugía. Doctora, es muy importante también tener en cuenta desde qué edad uno puede empezar a realizarse este tipo de cirugías plásticas. Bueno, si hablamos de un procedimiento de cirugía plástica estética, el ideal es que seamos mayores de edad. Nosotros estamos aquí para mejorar la calidad de vida, pero es importante entender que muchas veces, digamos, las adolescentes pueden recurrir a este tipo de procedimientos pensando que son la solución para todos los problemas y definitivamente no. Si nogramos la calidad de vida, pero debemos tener la suficiente madurez física y mental para entender lo que vamos a hacer. Hace algunos años veíamos con preocupación cómo niñas de 15 años pedían aumento de senos, la colocación de las prótesis de senos. Y esto, pues, obviamente, primero, muchas veces ni siquiera están totalmente desarrolladas o no están totalmente, digamos, desarrolladas a nivel típico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se coloca en una cirugía, cuando uno se hace un implante de senos, en cuanto al paciente sepa que la cirugía como tal va a requerir que se vamos a poner una con un cuerpo extraño, algo que no es nuestro. Entonces, nosotros que tenemos que actuar con responsabilidad, debemos chequearnos para asegurarnos de que ese implante no esté roto. Y, segundo, vamos a requerir más de una cirugía en la vida. Porque normalmente los implantes se deben retirar o cambiar después de cierta cantidad de tiempo. Esto va a implicar que la niña que se haga ese procedimiento sí está de verdad entendiendo todo lo que requiere y todo lo que ella se está comprometiendo al hacer la cirugía. Por eso es siempre importante que sean mayores de edad. Hay algunas cirugías, por ejemplo, como la cirugía de la oreja, la otoplastia, que la podemos hacer en niños. Porque, por ejemplo, la oreja se desarrolla casi completamente después de los cinco años. Está casi desarrollada completamente a los cinco años. Entonces, por eso es que accedemos a realizarle a niñas pequeñas para que no tengan que sufrir el trauma del matoneo o famoso bullying en el colismo. Y por eso accedemos y se puede realizar. Porque anatómicamente la estructura de la oreja está casi completamente desarrollada a los cinco años. Teniendo en cuenta que a las mujeres nos encanta vernos bien, ¿las cremas para las arrugas sí funcionan? Bueno, esa pregunta es bastante controversial. Pero la verdad es que normalmente, a medida que envejecemos, en nuestra piel se va perdiendo una sustancia que se llama el ácido alerónico, que hace parte del colágeno de nuestra piel. El ácido alerónico es la sustancia por excelencia que evita que perdamos agua dentro de nuestra piel. O sea, nos hidrata, ¿cierto? Entre más cantidad de agua tengamos en nuestra piel, más hidrata está nuestra piel. Entonces, las cremas normalmente nos ayudan a hacer una hidratación física. Quiere decir que hacen como una película sobre la piel de nosotros. Y cuando nosotros sudamos, si os sale un poquito de secreción a través de nuestros poros, el agua no se puede salir porque está la película de la crema allí y hace que se produzca como una humectación de la piel. Y hay algunas cremas hoy en día que ya con tecnología se pueden atravesar la piel. Estas cremas sí de verdad hidratarían de verdad. Sin embargo, decir que se van a quitar las arrugas yo creo que es demasiado. Aunque, repito, algunas de las cremas por excelencia hidratan la piel, de la donana que acaba de explicar. Hay algunas otras cremas que aparte de la hidratación, se ponen algunos agentes químicos que actúan a nivel de peeling. ¿Qué quiere decir eso? Que como que quitan la primera capa de la piel. Y por eso se dicen que pueden quitar o ignorar las arrugas. Sin embargo, digámoslo, son más como tratamiento preventivo. Porque decir que se va a quitar una arruga de verdad estática, o sea, aquella que nos miramos al espejo, que aunque no hagamos muecas, está allí presente, es muy difícil uno prometer que solo una crema la va a retirar. Doctora, ¿y estas cremas actúan igual en la piel de un hombre y una mujer? Las cremas, en principio, tienen el mismo, digámoslo, la misma acción, ya sea la piel del hombre o la piel de la mujer. Obviamente, si estamos hablando de tratamientos para descamación o para, como les dije anteriormente, un agente químico que quite la primera capa de la piel, la capa de la piel del hombre muchas veces es un poco más gruesa que la de la mujer. Por eso, hoy en día vemos en el mercado que hay algunos tratamientos de cremas que están específicos guiados para hombres y otras para mujeres. Esas son las razones por las cuales, porque la piel, sin embargo, siendo la misma piel, puede ser un poco más gruesa en el hombre y un poco más delgada en la mujer. Por ejemplo, también, si estamos hablando, unas cremas pueden tener unos agentes que ayudan, por ejemplo, a aclarar las manchas. Esas agentes van a ser más usadas en pacientes femeninas o en cremas para la mujer que para el hombre, porque tenemos nosotras más tendencia a esas manchas porque nosotras tenemos un cambio hormonal todos los meses cuando nos llega la famosa menstruación y después de la meopausia también tenemos unas alteraciones a nivel de nuestras hormonas que hacen que nosotras, las mujeres, tengamos más riesgo de que se nos mantenga la piel. Doctora, y hablando de arrugas, de manchas, hay unas arrugas que se suelen situar en la parte de la frente. No sé si esas arrugas tienen que ver con el cuidado de la piel o hay que hacerse un procedimiento estético. Lo más importante es una buena hidratación. Es muy importante, pues primero, una higiene correcta, o sea, no usar jabones, sino limpiadores tipo Sintex, quiere decir, limpiadores que no afectan el pH de la piel, porque algunos jabones corrientes que usamos en la piel pueden cambiar el pH de la piel, favorecer la deshidratación y favorecer que nos aparezcan más arrugas. Segundo, una buena hidratación. Y tercero, el bloqueador solar. Esas tres cosas nos van a ayudar para que esas arrugas no se formen o se formen de menor cantidad. Cosas mágicas para retirarlas, pues no lo hay. Pero sí podemos ayudarnos, como por ejemplo, tratamientos con láseres, algunos peelings químicos o algunas sustancias como la toxina otolímica que pueden hacer que el músculo se contraiga de menor manera. Doctora, ¿hay personas que se convierten, no sé, podríamos llamarlas como adictas a las cirugías plásticas? No sé si ha tenido de ese tipo de pacientes. ¿Y qué recomendaciones se le puede dar a una persona que ya está sobrepasando los límites? Bueno, definitivamente sí se presenta. Hay algunas, en la población en general, tenemos una enfermedad que se llama el síndrome dismórtico corporal, que son aquellos pacientes que definitivamente nunca se satisfechan con cómo se ven. Desafortunadamente, esos pacientes son muy dados a acudir a la cirugía plástica para tratar de resolver su enfermedad de base, que no se indice nunca bien con su aspecto corporal facial. Estos pacientes son los que normalmente recurren a la cirugía una y otra vez y nunca están satisfechos. Es muy importante nosotros como cirujanos plásticos tendríamos que tomarnos el tiempo de escuchar a nuestro paciente. Primero, después examinarlo y que nos muestre nuevamente lo que le molesta para poder entender el porqué de la cirugía. Y de esa manera, cuando hay pacientes que durante la consulta, durante esa entrevista que tenemos con ellos, les damos el espacio y nos damos cuenta que definitivamente ellos creen que la cirugía plástica va a resolver sus problemas, todos sus problemas, y eso no es cierto. Entonces, es muy importante explicarle al paciente que si bien nosotros nacimos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, esa es la razón de ser de cirujano plástico, la cirugía plástica no es mágica. Y es, digámoslo, muy importante que el médico, cuando evalúa el paciente, le explique hasta dónde puede llegar esa cirugía. Porque muchas veces el paciente, pues, no estudió cirugía plástica y no sabe hasta dónde, él creerá que es mágica. Se puede obtener lo que él quiere. Así, solamente con cruzar los dedos. Entonces, es importante nosotros, estamos al menos el tiempo de escucharlo y explicarle qué se puede y qué no se puede lograr. Las pacientes, cuando vienen de manera repetitiva, es importante escucharlas. Primero, hacerles entender que no, las expectativas que tienen son muy altas y no se pueden alcanzar. Y tercero, ¿por qué no? Muchas veces, si se les da el espacio, uno podría recomendar que asistieran a diferentes, digámoslo, maneras para bajar la ansiedad. Las personas son muy ansiosas, entonces pueden recomendarles que vayan desde al pastor, al sacerdote, al psicólogo, a que hagan yoga, para que hagan otras cosas que de verdad ya vienen por dentro. Porque, repito, cuando hablamos de cirugía plástica, mejoramos la calidad de vida. Por ejemplo, mi eslogan, si hablamos del eslogan que yo uso, se llama Realza tu belleza natural. Pero, ¿qué quiere decir ese eslogan más adentro? Muchas veces creen la belleza natural, solo la belleza externa. No, la belleza natural es la belleza nuestra, la de adentro, con la que nosotros, nuestro ser, nuestra belleza interior. Porque si no nos sentimos bien adentro, por más de que hagamos todos los cambios afuera, nunca vamos a quedar contentos. A las mujeres nos encanta vernos bien y una parte muy importante de nosotras es el pelo. Doctora, ¿hay procedimientos capilares? Claro, claro que tenemos muchas, muchas, cuando hablamos de cirugía plástica, hay opciones en el rostro, en el cabello y en todo el cuerpo, como decimos ahora también en la vagina. Pero, si hablamos de la parte capilar, podemos hablar desde algunos, nuevamente, tipos de shampoos medicados que pueden ayudar a que ese pelo, digamos, tenga un pH correcto y crezca fuerte y se está sano. Podemos aplicar algunas cosas dentro, a nivel del pelo cabelludo, se pueden fomentar de que esos pelitos estén mejor alimentados para que crezcan más fuertes. Entonces, podemos aplicar cosas como, por ejemplo, el plasma, el mismo paciente, para que de esa manera se aplique el factor de crecimiento del paciente dentro de la raíz del pelo y lo fortalezca. O podemos hacer hasta cirugías de microingentos de cabello para poder que llevemos pelos nuevos donde no hay muchos pelos y de esa manera se vea más densidad del cabello de la persona. Pues, doctora Lina Triana, agradecerle por tomar, sacar tiempo de su agenda que sabemos que mantiene mucho trabajo, muy ocupadita. Y, pues, agradecerle la doctora Lina Triana, que es cirujana plástica de la Universidad del Valle y ahora ya también presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Felicitaciones de nuevo y también la vimos en un viaje que, me imagino, aprendiendo mucho. No, no, de verdad, muchas gracias. Como siempre, no estar con ustedes y esperamos, de verdad, que hoy en día cambiemos la mentalidad, cambiemos la relación entre el médico y el paciente, que desafortunadamente hoy en día ya no tenemos esa comunicación abierta del médico como era antes, como era antes de cambiar el sistema de salud en Colombia. Recuerden a ese médico, ese médico familiar, ese médico que era humano, cercano a su paciente, que de verdad podía, digámoslo, formular con tranquilidad lo mejor para el paciente. Hoy en día tenemos intermediarios de por medio entre la atención entre el médico y el paciente y eso ha quebrado la relación médico-paciente de manera grave porque, repito, han cortado las alas de los pacientes, de los médicos. Vamos a devolver un médico humano, un médico cercano, un médico mi amigo y eso es lo que queremos trabajar desde Sociedades Científicas con un premio de salud unido, en pro, de verdad, dar lo mejor a sus pacientes. Doctora, pues muchísimas gracias por estar en la FM del Eje 98.5 Buscando la Noche y los oyentes que necesiten más información, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, pues sería en la página web www.drinatriana.com o a nivel de las redes sociales linatriana.md en Twitter, linatriana.md en Instagram y a nivel de Dr. Linatriana en Facebook. Muchas gracias.